A veces, uno siente que se queda sordo porque se forman tapones en los oídos que nos impiden oír con normalidad. En estos casos, use Yadid, que es una manera segura y efectiva. Yadid, ablanda rápidamente el cerumen que se forma en los oídos para que vos puedas removerlo suavemente y sin lastimarte. Es muy fácil de usar. Tenés que ponerte cinco o diez gotitas de Yadid en cada oído y luego de un ratito te limpias con agua tibia. Podés repetir esta operación hasta cuatro veces por día. Si te queda alguna duda, háblalo con tu médico que seguramente te lo va a recomendar. Yadid se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Encendamos el espíritu navideño con los adornos luminosos Coca-Cola. Con tres tapitas más un peso con 50, podés llevarte uno de los cinco motivos. ¿Por qué la nueva línea de lociones Dab es diferente de las demás? Porque es la única que combina crema humectante con Nutricerum, nutriendo la piel las 24 horas. Nuevas lociones Dab con 24 horas Nutricerum, para una piel linda y bien nutrida. Che, ¿vamos a comer? ¿A comer qué? ¿Por qué no vamos a comer carne a una parada? Che, podemos ir al cine. ¿Vamos acá? Ahora ya sabés que Puerto Madero también tiene casino. Casino Puerto Madero, Buenos Aires. Recargá tus pilas con el nuevo yogurísimo Energía Total. Probalo también con granola. Energía Total, para no parar. Me parece que es una cuestión ancestral, que sobre determinadas cuestiones hay una carga, digamos, tal vez mayor que sobre otras, ¿no? Y la masturbación es una de ellas, ¿no? Hace un año que no podemos dormir, Mauro. No voy a decir hasta que no se termine el caso de mí. Hace un año que no podemos dormir. Yo lo sé, lo sé, lo sé. El juez de garantía que entiende la causa le otorgó el beneficio de la morigeración a la prisión preventiva. Un hecho insólito, aparte histórico, en la jurisdicción de San Martín. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque mi hijo merece justicia. El Diario de la Tarde, con Mauro Viale. Este jueves a las 17 por América. Atención, monotributistas. Medicamentos desde el 40 al 100% de descuento solo con OZUTGRA. La obra social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Llámenes y afílese al 0800-222-8844. Muchos han intentado recuperar el pasado viajando a través del tiempo, pero no lo lograron. Hasta hoy. Por primera vez, vas a ver que esto va a suceder. En tu casa, en tu propia máquina del tiempo. Llegó el nuevo ala con perlas revitalizadoras. Que recupera en el primer lavado la blancura de tu ropa como ningún otro jabón en polvo. Dejándola como nueva. Reestrená tu blanco. Ala, más que blanco. Chica, qué notable la radio. No estoy descubriendo nada nuevo, pero qué más grande a la vista. ¿Está el doctor Aníbal Fernández? Eso desde ahora, ¿eh? Le mandamos un abrazo fuerte. Recordaremos. No hay que olvidar el 2 de abril, ¿eh? No hay que olvidarlo. Hay un lugar donde se valora la honestidad. Un lugar donde la ética y la dignidad son importantes. Hay un lugar desde donde podés conocer y cuidar tu país y acceder al mundo. En este lugar, el honor y la vocación de servicio son indispensables. Vení a Gendarmería y encontrá tu lugar en el mundo. Informate en Gendarmería Nacional, Dirección de Personal, Edificio Sentinela, 4-310-2872. Hoy y mañana, una película de Alejandro Chomsky. Sensacional éxito, solo en cines. Demostra cuánto sabes de la TV. Envía un mensaje de texto con la sigla TV al número 8466 y garante fabulosos premios. Puedes participar las 24 horas. Todos los días, premios espectaculares. Provocó un escándalo en el gobierno. Comparó a Kirchner con el dueño de un circo. Terminó fuera de su cargo, pero le quedó mucho por decir. Este domingo en vivo en La Cornisa. Dos cuatoditena. Fiel a su estilo. Frontal y polémico. Se defiende de las críticas en una entrevista sin concesión. La Cornisa. Con Luis Maju. Este domingo a las 21 por América. Hola. Gánele a la inseguridad. Leyva Joyas compra su oro, brillantes, alhajas antiguas y relojes a precios internacionales. Hoy sabemos que las joyas no podemos lucirlas, dejarlas en casa ni en una caja de seguridad. No lo dude. Leyva Joyas, yo se los recomiendo. Son joyeros de absoluta confianza que trabajan con la mayor discreción y seriedad. Leyva Joyas, ahora también su joyería de confianza. Tome nota. Avenida Corrientes, 2819. Casi esquina puerredón. Chau, chau.